El promedio de jubilaciones en el BPS, algunos cobran menos, otros cobran más, el promedio es 30.000 pesos. En la Azafab el promedio es 7.000 pesos. O sea que la Azafab paga una jubilación sensiblemente menor a las que paga el BPS. Pero resulta que por año le estamos transfiriendo a la Azafab, de aporte de los trabajadores, 1.200 millones de dólares. Prácticamente el doble de lo que necesita de asistencia financiera al BPS. Esos eran dineros de la seguridad social que ahora están en manos de privados. Las tres Azafab privadas el año pasado tuvieron una ganancia neta de 12 millones de dólares. Y le estamos transfiriendo como aporte de los trabajadores 1.200 millones de dólares por año y están pagando prestaciones promedio de 7.000 pesos. Entonces, si lo que preocupa es el déficit, tenemos que mirar hacia la Azafab para ver cómo hacemos que esos dineros que antes eran del Estado, y ahora están en manos de privados, antes eran del BPS y ahora están en manos de privados, cómo hacemos para que esos dineros ayuden o esa forma, digamos, de administrar la seguridad social, contemple las necesidades que tiene hoy el sistema. Yo digo, nosotros estamos planteando, como equipo de representación de los trabajadores y como PIC-CNT, estamos planteando que el Estado se haga cargo del pilar de ahorro administrándolo profesionalmente. Y ya hay una experiencia muy exitosa y muy buena en República FAP. Podemos transformar República FAP para que administre el pilar de ahorro, porque ahí están los tres bancos públicos, que son los dueños de República FAP. Por supuesto que habría que cambiarle, digamos, el objetivo y la estructura de República FAP, pero la experiencia que tiene República FAP podría ayudar a que el Estado administre profesionalmente esto. Nos acabamos de enterar que el presidente de Chile acaba de presentar un proyecto para eliminar la Azafab en Chile. O sea, el mundo va hacia la estatización de los modelos de seguridad social, y en Uruguay lo que estamos haciendo es favoreciéndolas, estamos aumentando el negocio de la Azafab.